Tiro al Blanco Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política, que somos los mejores, nos acercamos a la verdad. Bueno, ya tengo los permisos, espéreme a partir del lunes que yo esta no me la trago entera, pero es hora de que los artistas en Colombia, los bares y las discotecas y los centros se unan, para que no nos metan más los dedos a la boca, el que cumpla con los derechos de autor, llámese como se llame, bienvenido, pero que una alcaldía lo coaccione a uno, mamola, esa si yo no la entiendo, vamos a unirnos, ya pagué todo, pero así no es la vuelta, alcalde, así no es la vuelta, alcalde, así de sencillo y así de claro. Bueno, se debe acertificar, en la avenida suresta se debe acertificar su SOAT y su técnico mecánico, se la vuelan a uno, tanto torcido y tanto chueco, y se las tiran de impolutos y de honestos, y se venden por un 10 o un 15%, así de sencillo y así de claro. Aprenda a conducir en CERTIAuto, 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 aprenda a conducir. Ya regresamos. CERTIAuto. Somos tiro al blanco, en marcha 11, esta semana jugó la Selección Colombia el 11, la Selección Colombia empató en Chile, usted no va a empatar, usted va a ganar. Sí, tenemos esa mentalidad, estamos determinados a ganar, saliendo todos los días, haciendo el esfuerzo, haciendo el sacrificio, visitando las personas, los viejos amigos, contándoles el proyecto que es limpio, que no estamos prometiendo nada que podamos cumplir, y buscando personas simpatizantes de esta causa que es buena, es digna, es noble, con valores, con principios, con humildad y con el deseo inmenso de servir a la comunidad peregrana. Además, ¿por qué qué va a prometer si un concejal es control político y acuerdos municipales? ¿Prometer yo no veo? Exacto, usted lo dijo, James, no se dejen llevar de promesas de nosotros que estamos aspirando al Consejo, porque realmente nosotros estamos, lo que nos corresponde es elegir al contralor, el contralor político, aprobar el plan de desarrollo, aprobar el presupuesto del alcalde, entre otras cosas. Realmente nosotros somos gestores de comunidad y administración. Él es Francisco Javier Osorio, en marcha 11. Señor, pedagogía electoral, ¿cómo votar por usted? Bueno, afortunadamente tuvimos la suerte de que el partido en marcha ocupara el primer bloque en el tarjetón, y es marcar el 11, tuvimos esa ventaja que de todas maneras es más fácil. Iniciaremos pedagogía fuerte para que la gente aprenda nuestros simpatizantes, que es en marcha el 11, en el tarjetón, el primer bloquecito que encontramos ahí. Esperamos pues hacer un trabajo muy extenso en eso, porque se pierden muchos votos por falta de pedagogía electoral. Hay que enfatizar, ¿quién es Francisco Javier Osorio? Bueno, vuelvo y digo, soy un líder comunal, comunitario, dedicado al servicio de las comunidades. Siempre he estado dándoles la cara, ayudándoles con pequeñas situaciones o inconvenientes que tengan, comprometido con la comunidad. Estuve toda la estructura comunal desde el presidente de Junta hasta la Federación, y pues me conozco en la ciudad y sus necesidades en todas las comunidades y corregimientos. ¿Alcaldía con quién? Con Mauricio Salazar. ¿Gobernación? Con Javier Darío Marulanda. ¿Asamblea de Rizaralda? Estamos con Javier Ocampo. Muy bien, eres en marcha 11, aquí en Tiro del Blanco. Vengo con el emprendimiento Café La Elda 1941. Queremos dar las gracias a la alcaldía y al centro comercial Bolívar Plaza aportamos estos espacios para darnos a conocer. Quinto Dardo, Sebastián Vázquez L12, Consejo de Pereira. ¿Cómo va, señor? James, bien, gracias a Dios, trabajando mucho, juicioso. Sí, esto hay que ganarlo. Hay que ganar, hay que estar en la calle con la gente, estamos haciendo la labor en los semáforos, puerta a puerta, uno a uno. Un consejo es uno a uno con la gente. Yo veo, es que ya va a sacar 5 mil votos, quiero verlos. Hermano, eso es muy difícil. Hoy se encuentra uno a la gente muy reacia a votar porque hay mucha desconfianza en lo público. Entonces, el tema es de llegar puerta a puerta, casa a casa, uno a uno con la propuesta, volviéndole a dar confianza a la gente. Yo le digo a las personas en nuestro discurso, nuestro trabajo en estos próximos cuatro años es recuperar la confianza de lo público con la gente. Hay que saber decir lo que se va a hacer y en eso usted la tiene clara. Hermano, yo soy muy honesto, yo no me comprometo en lo que no puedo hacer. Yo veo candidatos prometiendo cosas como aumentar el pie de fuerza, concejales, estoy hablando de concejales, no de los alcaldes. Aumentar el pie de fuerza, construir no sé qué cosa y la otra. Y la gente tiene que tener claro que el concejal no construye. El concejal controla, hace control político, verifica que a través de un control político efectivo, claro que se pueden llegar a construir las cosas, pero uno no puede llegar con mentiras a la gente. Nosotros somos muy honestos y es el trabajo que hemos hecho así como Edil, en la Comuna del Poblado, lo estamos transmitiendo en nuestra propuesta al Consejo de Pereira y es ser honestos, comprometiéndonos con lo que sí se puede hacer y diciendo no en lo que no se puede hacer. Él le doce al Consejo de Pereira y fortaleciendo lo de Michael y lo de Juan Diego Patiño. Sí, claro, Michael va muy bien, Michael es un excelente candidato, nosotros vamos a cuidar a Pereira, vamos a seguir por la transformación de la ciudad, las propuestas de Michael son muy buenas, nosotros las vamos a acompañar y pues Juan Diego Patiño sin duda es el mejor candidato a la gobernación, va a ser el gobernador más joven de Rizaralda, su propuesta para el agro, para acompañar los municipios es muy buena, vamos muy bien, vamos volando. Él es Sebastián Vázquez, actualmente Edil, ¿cierto? Candidato al Consejo de la Ciudad de Pereira, L12, 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 no se le vaya a olvidar, L12. Te vamos a enseñar a identificar un billete de lotería falso de uno real, el primer tip es identificar el logo que se encuentra en la parte inferior de cada fracción, aparece una J y una L o el logo de la lotería Rizaralda, en cada fracción en la parte superior izquierda ustedes encontrarán un círculo que la mitad está de color, si ustedes lo ponen a la luz verán que se completa con un tono gris o más oscuro y si compras una fracción pues asegúrate de que lo que hay en la tirilla con la que se queda el lotero de confianza también esté en esa fracción que compraste. Somos Tiro al Blanco, esta es una campaña de odios, ojalá ustedes vieran el mal que está acá atrás, pero no lo voy a mostrar. Mire, Carlos Humberto Izaza amaba a Juan Pablo, ya no. Ay, ¿por qué lo amaba y por qué ahora no? No es más de ellos, pero es el enemigo número uno que hoy tiene Juan Pablo Gallo Maya, o sea, haciendo campaña en contra del campo. ¿Cuál es el mejor jefe de debate de Mauricio Salazar Peláez? Allí va a decir Carlos Maya, el mal no cambió, Maya quiso seguir siendo y va a morir siendo. El que espere que Maya va y le dé un abrazo y le dé un beso, perdió chiche y limón a pobre de la esposa. ¿Qué está haciendo el cambio para contrarrestar lo que está haciendo Mauricio? Ahí está la pregunta. Yo hablo con Harold Calderón y él es un convencido de lo que está haciendo, pero yo hablo con la campaña de Mauricio y ellos son un convencido de lo que están haciendo. Pregunta número uno, ¿será que habrá tercería del paso que va? No quiero acabar con ilusiones, pero esto va muy difícil. Sí. No quiero acabar con ilusiones, pero esto va muy difícil. Tiro al blanco, pregunto yo, respondo yo. Yo pregunto, aquí conversando con unos amigos, cuál está más brava, la gobernación o la alcaldía. Yo respondo, ¿y para quién? Por ejemplo, ¿para Juan Diego cómo está? Está brava. ¿Y para Michael? Re contra re brava. Ah, pero en política cualquier cosa puede pasar. Yo pregunto, ¿quién va a rematar? Y lo toqué ayer. ¿Quién va a rematar mejor? Yo respondo. La estructura, o sea, la máquina, tiene las dos. Mauricio tiene dos, pero muy distintas al del anterior. ¿A qué me refiero? Una cosa es Mauricio con un voto de opinión y otra cosa es Michael con una máquina. Está complicado. Mauricio hoy es ganador en las encuestas, pero vuelvo y reitero, hace cuatro años también era ganador. ¿Qué beneficio hoy a Mauricio? Que la máquina está desgastada. No le echaron aceite a ti. Yo pregunto, ¿quién es el mono de Santa Rosa? Yo respondo, me dicen que es el papá de alguien. ¡Wow! Si eso es así, supremamente delicado lo que está pasando con el señor padre. Dicen, no asevero, comentan del contralor departamental. Ese es el problema de fiscalía y de procuraduría, de entes de control. No, amigo. Contralor departamental, ¿te estás metiendo en Honduras o te van a meter en Honduras? Yo pregunto, ¿en qué incide Marta Alzate en esta campaña? Yo respondo, en nada. Creo que le está quitando fuerzas ese estibe y está beneficiando a los otros dos. Entonces, yo respondo, ¿será que le está haciendo el favor a uno de los de arriba? Amanecerá y veremos. Vengo con el emprendimiento Café La Elda 1941. Queremos dar las gracias a la alcaldía y al centro comercial Bolívar Plaza aportarnos estos espacios para darnos a conocer. Brilla por tu personalidad y déjate acompañar por un accesorio ideal para tu día a día. En el Mundo de la Fantasía M&M encontrarás lo mejor en moda y accesorios. Visítanos en la peatonal de la calle 18 entre 6ª y 7ª. Síguenos como arroba Mundo de la Fantasía M&M. Somos tiro al blanco. ¿Qué mamera las peleas de Mauricio y de Michael y de Michael y de Mauricio? Sí. Cuando esté llegando y corriendo el río, ¿las piedras para dónde van a correr? ¿Para dónde Marta? ¿O para dónde Steven? Ese es otro mensaje que puede darse. Sería la única opción que hoy tiene Steven Cárdenas. Porque en el tardo anterior daba a entender yo que solamente era Mauricio o Michael. Pero que la gente... ¡Pum! Ustedes terminan... Digan, ni es el uno, ni es el otro. Puede ser una opción para Steven. Los libros y autores que más te gustan estarán en Paisaje, Café y Libro. Feria del Libro de Pereira. Del 4 al 8 de octubre en Expo Futuro. Entrada libre y gratuita. Consulta la programación en www.pereirafil.com Invita a Cámara de Comercio de Pereira. Apoyan Ministerio de Cultura, Gobernación de Rizaralda y Alcaldía de Pereira. Hola, mi nombre es Nancy Arias, creadora de la marca Semillas de Gratitud. Para mí el emprendimiento es perseverancia y entrega. Estamos en el tercer piso del Parque Arboleda, en la vitrina Emprende que tiene la Alcaldía de Pereira para nosotros los emprendedores. Ser emprendedora y pertenecer a Echan Pereira lo compra, ha traído grandes beneficios, no solo para mi marca, sino para cientos de emprendedores que creen en este proyecto. Gracias al gobierno de la ciudad por permitirnos todos estos espacios en los cuales hemos sabido llevar nuestra marca al siguiente nivel. Por acá los esperamos. Recuerden que estamos en el tercer piso del Parque Arboleda. En el Blanco, esta mañana estuvo el alcalde, el director de la Cárdena, el alcalde de... Uno, dos, tres. En el Blanco, esta mañana estuvo el alcalde de Pereira, el de Santa Rosa, el de Dos Quebradas, el de La Virginia. Fueron todos. Día sin carro, próximo 26 de septiembre, que es el día de la pereiranidad. Bacano, felicitaciones. Y entonces, ¿por qué dan permisos para que deforesten y hagan tantas cosas? Ahora en el por fuera del Blanco les voy a decir, es decir, de dientes para afuera hablamos muy bonito, pero de dientes para adentro el CBY es el que manda. En el Blanco, el día sin carro, lo digo así con una pereza y con un desgano, pero yo a eso no le creo porque en el por fuera le voy a hablar porque no creo. Estamos invitando a todos los medios de comunicación, a todos los ciudadanos del área metropolitana, sumado al municipio de Santa Rosa de Cabal, para incorporarse a esta jornada del día sin carro y sin moto. Un día muy interesante para que todos busquemos alternativas de movilidad y en especial el uso del transporte público en el área metropolitana y en el municipio de Santa Rosa de Cabal. ¿Cómo va a ser la jornada, alcalde? Bueno, este día, es decir, el 26 de septiembre habrá restricción de uso de vehículo particular desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. La no aplicación de la medida tendrá sanciones económicas estimadas en un salario mínimo legal vigente y también con la inmovilización del vehículo. Así las cosas, invitamos a todos los ciudadanos en una conciencia con el planeta, en un esfuerzo individual que también es molesto, porque tengo que reconocerlo, que podamos aportarle al día sin carro y sin moto en la ciudad de Pereira. ¡Lo logramos! Avanzamos en la reducción de la pobreza multidimensional. Con una inversión de 11.035 millones de pesos, a través del programa Rizaralda Sin Hambre, la administración departamental benefició a cerca de 73.000 personas con mercados sociales, sopas calientes, refrigerios y complementos nutricionales para las personas más vulnerables del departamento. Mil gracias, gobernador Víctor Manuel. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. Por fuera del blanco, mi mamá no me lo va a creer. ¡Ay, por qué tantos temblores! ¡Ay, por qué tantos sismos! ¡Ay, por qué tantos terremotos! ¡Ay, por qué el medio ambiente! ¿Por qué en Pereira llueve y al rato se anda calor? Pues muy sencillo. Vayan, pregunten, ¿qué están haciendo las corporaciones autónomas en el país? Cuando quieren tener rigurosidad, lo hacen. Pero cuando hay CVEY y conveniencia política, permiten que haya deforestación, permiten que haya tala, permiten que draguen las quebradas o los ríos. Somos más papistas que el papa. Estamos haciendo, hablamos del medio ambiente y no hacemos nada por el medio ambiente. Mire esa montaña del parque industrial para arriba, ya está pelada. Váyase para los quebradas, están peladas. Pues las quebradas, digo las montañas, porque el bolsillo está lleno de otros. Yo sé que estoy tocando calles con esta vuelta, pero no mientan. ¿Es que usted se va para los quebradas, para frailes? Eso es una ciudadela ya ni la berraca. Construyen en un pedacito 10, 15, 20 apartamentos. Aquí no hay control, aquí no hay ley, aquí no hay orden. Pereira, los quebradas, Santa Rosa, la Virgen, en todas partes. En Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, en el Valle, en Arauca. Señores, hablamos de medio ambiente, pero solamente para usufructuar y chupar. Porque esos recursos quedan en las manos de los de siempre. Entonces, estamos acabando con la gallinita de los huevos de oro. Mire lo que pasó en Libia, mire lo que pasó en Marruecos. Espera y verá que algo pasó esto por acá. Un terremoto de 7.5 nos deja valiendo lo que vale una gata ciega. Y después nos lamentamos, los que sufren. Porque los que tienen la plata en el bolsillo, tan curioso. Esos bandidos, si no sufren por nada. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira, es porque no es visible. Hasta luego, mire. Condenaron a la señora a 17 meses de prisión. Porque le dijo simio no sé a quién. Y el hijo de Petro, póngale cuidado que lo van a condenar también a 17 meses de prisión. No arroje residuos a las calles. En tiempo de lluvia, van a parar a los sumideros, causando taponamientos y posibles inundaciones. Guárdalos y depósitalos en las canastillas que hemos dispuesto para ello a lo largo y ancho del municipio industrial. Trabajemos juntos por una mejor Dos Quebradas. Un mensaje de Serviciudad. Empresa de los Dos Quebradenses.